El año pasado me hice amiga de una chica de allá de Río Cuarto y ella me hizo llegar hacia la vecina del Roque San Peña de Río Cuarto y así llegamos tres el año pasado de acá. Bueno, este año fuimos yo y ella nada más. Y bueno, hacer traje, hacer cosas, como que es medio pesado, medio caro, pero es algo lindo, muy lindo. Tres noches muy lindas tuvimos. ¿Cómo, a ver, cómo vivieron la experiencia? Bueno, tu caso ya es la segunda vez, me decías. Segunda vez, sí. El Luz seguramente, la primera me decías también. No, no, la segunda vez. Ah, la segunda, han estado ya. Y bueno, ¿qué experiencia, la cantidad de gente, a qué comparsa representaron? En la Roque San Peña, la vecina del Roque San Peña, que está a cargo de Leo Grajeto, de allá de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, mucha gente a las tres noches, muy linda. La última noche nosotros tocó bailar lo que es en la carroza y bueno, empezamos. Que así, la primera noche fue medio difícil porque al no ensayar con todos juntos, como que se te complica un poco. Pero ya después, la segunda noche, como que es más leve y ya le agarró la mano de una directamente. ¿De cualquier manera esto requiere de una preparación también, no, Luz? Sí, 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 tiene que practicar los pasos, tiene que, digamos, a la comparsa, porque por ahí los podemos perder. Al no estar con ellos, los podemos perder, pero sí, sí, lleva su preparamiento, todo. Tu caso, yo estuviste, este año estuviste en la cautiva, me decías. Sí, tuve el 8 y el 15, estuve en la comparsa de Mariana Córdoba, que ya me invitó, que algo de Mestel y Pacelito, algo así creo que se llama, y estuve bailando el 8 y el 15. Y después de ahí, bueno, preparé un poco más el traje y me fui con ella a Río Cuarto los tres días a bailar. Mucha gente se pregunta, bueno, cómo se maneja todo lo que tiene que ver con vestimenta, y bueno, estaba viendo ahí las plumas y todas las cosas, por el peso que llevan, ¿no? Y eso todo está trabajado a mano, digamos, el traje mío está trabajado a mano, los zapatos, todo pegado. Y los de ella también todo trabajado a mano, y bueno, el cabezal me lo prestó Pato Gila, que es de ella, y después, bueno, tenemos que ver que no se despeguen las cosas para poder pegarlas, el mismo trayecto que las llevamos. ¿Esto lo hacen ustedes mismos o tienen una modista? No, entre nosotros, y los ponemos de acuerdo con alguien que nos ayude, porque es mucho trabajo pegar, coser, y así, todo eso es muy difícil. A mí el traje me lo hizo Rosita Perotti, y las cosas me las pegó Luz Díaz, que ella ya tiene un poco más de experiencia para pegar las lentejuelas y las cosas, todo a mano. Recién me contaban un dato interesante, ¿no? Porque generalmente en verano aquí se hace, bueno, lo que es el ciclo de la plaza, hoy en este caso en la estación, y son todos chicos nuestros, yo digo cantantes, actores, músicos, y ustedes también son de aquí, que gustan de esto, que gustan de los carnavales y de participar, porque de eso se trata, ¿no? Vamos a representar a nuestro pueblo. Sí, sí, seguro. Debe de divertirse, es lo lindo. Y obviamente sería lindo participar con gente del pueblo. Y bueno, estábamos participando con otra vecina, representando el pueblo. Pero es muy lindo. La verdad, fueron tres días muy lindos, o sea, y bailamos, nos reímos de todo un poco. Las primeras noches fueron muchos nervios porque había mucha gente, la segunda como que fue más leve, y la tercera nos olvidamos que había gente directamente y bailamos, lo que habíamos bailado las dos noches anteriores. Claro, y además sacar un poco, uno se inhibe a veces, ¿no? Porque no es fácil estar ahí frente a tanta gente, porque uno va pensando en el paso y por ahí la gente no mira el paso, ¿no? No, te llaman la atención lo que vos llevas puesto, te sacan fotos a algunos que hacen lo mismo que haces vos, a otros les gusta el traje, a otros no les gusta, o vas muy cargado, o no vas muy cargado, pero no, demasiado lindo. La gente respetuosa, digo, el lugar, yo la verdad que pregunto porque no lo conozco, no tiene contacto con ustedes, ¿no? No. No, no, hay una valla y ellos te llaman para sacarte una foto, porque te podés parar, sacan una foto o te firman. Ahora, recién me decían que fueron, son tres noches, pero tuvieron que estar tres días allá en Río Cuarto para poder ensayar con la comparsa, digamos, ¿no? Sí, sí, para agarrar, la primera noche fue medio difícil al no ensayar nunca, se los fue como medio difícil para poder hacerlo igual que los demás, pero no, demasiado lindo, la segunda ya le agarramos la mano y la tercera. Por cada noche, ¿qué pasada se hace, digamos? Porque sé que son varias las comparsas. ¿Cuántas cuadras son? Yo la verdad que pregunto... Es toda la vuelta del Parque Sarmiento, vendría a ser. No sabría decirte bien cuántas cuadras son. Pero una sola pasada, cada comparsa hace una sola pasada porque son muchos, ¿no? Claro, el día lunes pasamos cuarto, me parece, el día... el día... no, al revés. El día sábado pasamos cuarto, el domingo pasamos primero y el lunes pasamos último. Y después, bueno, ahí se elige la mejor comparsa, la mejor pasista, la mejor bailarina, todas esas cosas se eligen, ¿sí? Sí, sí. Recién decía, bueno, ustedes se fueron a dedo. Un dato para... Digo, porque a veces uno dice, bueno, vamos y la gente cobra, y cuando a veces uno escucha por ahí que se habla con un desconocimiento total de lo que es hacer arte, ¿no? Porque esto es arte. Algunos les pueden gustar, otros no les va a gustar porque esto es así, pero esto es arte, ¿no? Tanto como el que cose, como el que borda, como el que escribe, como el que pinta, el que canta. Lleva tiempo las cosas. Hay que estar, digamos, preparado, como por ejemplo, ahora termina, y ya el año que viene ya tendrá que volver a acomodar el traje, las plumas, volver a pegar las lentejuelas, tenerlo preparado. ¿Y ustedes se van, se manejan solas o alguien que los acompaña o hay un grupo de gente, un coordinador en Río Cuarto? No, no, no sé, acá nosotros los manejamos las dos solas. Cuando vamos a Río Cuarto tenemos un coordinador. Que él, o sea, vamos a la vecina, los dan espacio, todo, tenemos donde quedarnos. Ah, claro, claro. Sí, sí, no. Porque lo importante es el cuidado también de la bailarina, ¿no? No, no, sí, la gente es muy buena y lo que es el encargado también, así que no tenemos que dejar de nada. Los dos años fueron muy lindos. Vos tuviste en cautiva, me decías, ¿cómo se vio en cautiva? Bueno, ahí en cautiva fue la primera vez que fui a bailar. También muy lindo, lo tocó una noche, muy espectacular. Y me sentí cómodo porque era distinto, lo invitaron a subir a las carrozas, bailé con los abuelos, porque bailé con los abuelos, representaba ahí con los abuelos. Y los chicos del jardín también, con los chicos del jardín. Así que no, muy linda la noche, nos tocó ahí. Si vos me permitís, quiero ir a tu caso personal. Es importante que te inviten, que participes, porque de eso se trata la integración, en el caso de tu caso, Luz. Y estaba invitado también con la gente de Adelia María. Pero bueno, ya se me hacía más difícil, pero me fui a Río Cuarto. Y ya tengo otras invitaciones para bailar. Y a mí me gustaría bailar en una comparsa a comparsa. Pero bueno, ya se va a dar. Y bueno, habrá que ver, habrá que trabajar en el año para poder, quizás el año que viene, se organizan nuevamente los carnavales y que venga una comparsa. Y que de alguna forma les permita también ser parte de... Es cuestión de todo eso, es cuestión de hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en la cautiva fue muy lindo. Era la primera vez que fui yo. Hacían que era muy lindo y bueno, sí, me gustó mucho. Sí, te recibe bien la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos, gracias a Dios. De eso quería llevarte la pregunta, ¿no? Es decir, de tu integración como persona, de estar con otra gente, con otras personas. Sí, no, nosotros en ese sentido soy muy dado. No tengo problemas, me hablo con la gente y todo. Y allá en Río Cuarto, los nenitos chiquitos también podrían sacarse fotos. O sea, es otra cosa, la gente. Fueron tapas de puntal, me decías, Natalia. Fueron tapas de puntal, sí. La última noche salimos del diario de puntal, sí. Estoy muy linda, la verdad. Esta fue la primera vez. Sí. Y ahora, bueno, obviamente ya termina todo y habrá alguna posibilidad de poder trabajar. Yo pregunto, falta mucho todavía, qué sé yo, en la vecinal, con algo más o no. O sea, con la de acá o con la de Río Cuarto. No, no, con lo de acá. Después, bueno, llega el momento ahí y allá, pero digo, como hicieron, no otra oportunidad. Sí, si se da, obviamente vamos a participar en el pueblo y, bueno, como todo lo hicimos siempre. Yo no tengo problemas, a mí, cuando me llamen, voy. Bueno, yo no sé si tienen algo más para contar, para, digamos, agradecer a alguien, la gente de Río Cuarto, a la vecinal. Sí, a toda la vecinal que se empeñe, por la oportunidad de estos dos años que estamos bailando. A todo el grupo que nos hace, digamos, porque es un grupo, así que. Una familia más, diríamos. ¿Son muchos integrantes? 150. ¿150? Sí, 150. ¿Y sacaron algún premio o no? No, no, no. No, no, no. Porque a nosotros ya les vinimos. Le hicimos un homenaje al cuarteto. Ah, de eso se trató. Sí, bailamos cuarteto. Que fue más allá de lo que uno está acostumbrado a ver. Claro, bailamos cuarteto, sí. Y la última noche lo subieron arriba de la carroza nosotros y, bueno, y bailamos lo que es cuarteto.